O sea, yo quería ser violinista, yo fui violinista, yo realmente logré ser violinista y estar en las mejores orquestas y trabajar con artistas de mucho, mucho renombre y todo como instrumentista. En mi vida pensé de ser director. ¿Y cómo se dio eso? Por una, fíjate que se vio por ahí, por un pleito ahí que teníamos entre yo y mi jefe. Ok. Y me hizo una mala pasada. Y me puso a dirigir, porque era mi jefe obviamente, me puso a dirigir la orquesta a un ensayo en donde el director no llegaba, no había llegado, llegó tarde. Me acuerdo que pues estaban todos sentados. No, eso ya te estoy hablando hace mucho. Estaba, trabajaba yo en Aguascalientes. Ok. Y entonces me hace la seña de que, párate, empieza tú. ¿Por cómo? O sea, yo no soy director, yo estoy aquí en mi misión, no, párate o te paras. O me hizo la seña. Sí. Porque ya me traía, o sea, ya teníamos ya muchos roces. Ya teníamos muchos roces. Entonces, pues, ni modo, un poquito nada. Entonces, pues, con el violín en la mano, con el arco me puse a marcar. Como si fuera a la tuta. Sí, sí, como si fuera a la vacuta y pues empezamos de pie a pie, bla, bla, bla y todo. Y en eso, pues, la orquesta, terminamos y la orquesta así, o sea, se veían los grillos, ¿no? Sí. RIP, 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 RIP. Y yo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Y vuelto yo, ¿qué pasó? Y pues, nada, acá está el director detrás de mí. Pues. Sí, sí. Imagínate, se te caen ahí todos, se te caen. Sí. Y este, y el tipo era un ruso de San Petersburgo que medía dos metros y medio. Pesaba como 300 kilos. Era un oso, grizzly de esto. Entonces, el tipo empieza, bravo, y empieza a aplaudir. Y la orquesta inmediatamente también empieza a aplaudir, ¿eh? Todos así como que quitando la atención, ¿no? Sí, sí, también. Sí. Y ya, este, yo te quiero en mi clase. Me dice así, en un español muy acentuado, ¿no? Ah, ok, está bien. Vamos a empezar, ya empecemos el ensayo y todo, yo te quiero en mi clase y todo. Total de que él iba a ser una, un diplomado en, empezar a Petersburgo, Rusia, y me invita. Dije yo, mi vida, y agarro una pinche batuta, o sea, ¿qué día los voy a hacer? Yo odio a los directores, los detesto, los... Sí, pues toda la vida estar bajo la tundera de uno, ¿no? Sí, entonces... Y mira, pues total, no se hizo ese viaje realmente por cuestiones económicas, el diplomado no se hizo, pero el tipo me mandó muchas cartas de recomendación para otros, para otros, este, otros... Sí, otras oportunidades. Otras oportunidades que se fueron dando. Y ahí empezó la triste historia. Que pues obviamente, como dicen, mira, ¿dónde me vino a brincar la libre, no? Que... Y hay gente, pues que se muere por ser director, o que se muere... Y estudian en los mejores lugares y nunca llegan a ninguna. Pero o sea, ¿qué se necesita para ser director, por ejemplo? Porque si hay gente que se especializa o estudia tanto para hacerlo, y una persona que pues estuvo en el violín... Pues mira, mucho... De la nada, pues ya le aplaude a alguien más reconocido. Mucho hígado. Ok, mucho hígado. Mucha valentía, como dicen. A veces no tenerle miedo a las experiencias nuevas, al explorar, al aventarte. O sea, uno no sabe qué va a resultar de cierto proyecto que muchas veces fracasas. Eso es inherente. Pero cada fracaso obviamente te va enseñando y te va dando muchas herramientas para que el éxito sea rotundo.